This is how we fucking fight Green Day dale cuando quieras eh compañero Dale que estoy comprando munición caballero Para reventarte No te queda, espérate si me ves en la carrera Si te voy a ver Hola hola como te lo has soltado así Pim pam pim pam Os vais a enterar A ver quien se queda atrás para reventar Vamos allá señores Y ahora voy a ganar Y lo voy a perder Venga salí a turbo Y aquí hay que coger todos los turbos que me ha robado Iván No se si es por aquí eh No se pero hola que guapo Todos íbamos los tres Perfecto 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 lo cojo a la primera Aaaaah Me suicido ¡Date la vuelta! Lo he cogido a la pertera Madre poñada Casi me floto a mi mismo No tío tirándole misiles Ya tú quieto No tío pero porque eres tan cabrón tío Menos más que has ido por el camino equivocado No lo entiendo tío Pero con que se queda Madre mía esto es imposible por la reventita Ehh no se Lo llevo en la sangre ya Todo el guarro Pero donde esta el punto tío Aaaaah ahora te aguantas No no decirme donde esta el punto tío Aaaaah te aguantas Joder Tarma tarma Si 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 Voy primero eh Solo aviso y tal Y yo no paro de equivocarme de camino torrado Vale 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 No consigo coger tanto Hola Vale vale Compañero ya he visto Ostia 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 No tío deja de reventar Por favor ya Stratus eh ¿Qué? Que me cago en todo Pero si yo no he hecho nada ahora Por si No pero digo para que no lo hagas Venga Uuuuh Madre mía Ah vale Casi casi Que se me dobla el coche Uff chaval Madre mía Vente volando Que me reviento yo solo Por ir a joder a este Pues ya voy tercero Por ir a joderme a mi no creo No a ti no Ah vale Está a punto de reventarme yo solo tu Yo estoy aquí disparando alegremente ¿Quién va primero y segundo? Yo voy primero Yo voy cuarto tío Ah pues segundo se da sufrir Yo voy último Claro pero sabes que vas cuarto no Stratus Vamos Si voy cuarto tío ¿De quién es la culpa de que vayas cuarto? Eh tuya Ah Pues tuya abuela ha intentado matarme No te mata Yo primero por la cola tío No te lo puedo matar Dios Por intentarte matar no Es que te he matado Ya ya por ir a joderme te has jodido Ahí va Me cago en la puta Usted perdone No te pendone no No te pendone no No te pendone no Te pendone un momento Venga va a este puto Venga va a este puto La media Vosotros id estrellandos por ahí Que os vaya cogiendo y va Y te hermano Vamos No y me Jajaja Por arriba que dices Puto Stratus tío Y que Rubenillo que ibas a decir Que te follen Vale voy a reiniciar Voy a reiniciar Lo estaba haciendo mal Lo estaba haciendo mal Lo estaba haciendo mal Veo a alguien ¿Vamos? Venga que os pido este punto Es así ¿Quién está aquí tío? ¡Así! ¡Que se me va el coche! ¡No! Y me adelanta ¿Tercero? Si me has adelantado a mi cabrón Surprise 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 Rubenillo Grinde y cabrón Me has hecho todo el lío tío Hasta luego Hasta luego no Hasta luego no Hasta luego no Hijo de una hiena Hijo de una hiena Hijo de una hiena Como me has enganchado Stratus tío Me cago en la vida Y la madre que parió a Cristo tío Dios Con efecto te he enganchado tú Y me quita todo el rebufo Digo toda la mierda esa del Jajaja Como ni se llama la mierda esa El turbo Te he adelantado Yo te he adelantado No se No se Mierda Es que yo me he Escucha que he perdido posiciones Aquí Ehhh Ya tío O a la mortal Que he pegado Osea es que Madre mía Y me revista encima tío Encima de ti no le disparo tío ¿Y eso qué es? Vamos a os Un pavo Un pavo Dime Y encima no me he cogido el punto Y me ha adelantado otro tío Por supuesto Hola Mierda 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 Chaval Chaval Eso que coño es tío Quien estaba diciendo ahí No No Me cago ¿En serio tío Iván? Chavísimo Madre mía No 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 Madre mía tío Que liada estoy haciendo aquí A ver ¿Dónde está el punto tío? ¿Aquí está ahí arriba? Vamos Porra perdigón Misiles 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 Uff Menos mal he pillado el punto ¿Cómo vais tío? Yo voy Cuarto Yo chungo Vamos Uff Con derrape que cojo Yo voy Escuchame esta carrera es rarísima Si es rara de cojones Rarísima tu matando todo el rato Vamos Toma ¡Hala hijo de puta eres! ¡Hasta de vía chaval! ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿La mata Stratus? Me ha adoptado eh Me ha matado el puto Javier No lo has esperado pero vamos Pobre va bien Sin un moment Dios Yo tenía el primero para reventar pero no lo he reventado tío Encima me acabo de meter en un... En un campo O sea en un certero Mira ha ganado me ha ganado tío Lo podría haber reventado y haberle ganado tío Si no hubiese guardado los cohetes Me cago en la puta ¿Ves? Te han podido las ansias de matarme Calma Calma No se ni a donde Yo voy último pero lo bien que me lo he pasado matando Eso no lo quita nadie Eso no tiene precio ¿no? Eso no tiene precio Yo quedo segundo Oye ¿Quién va último entonces? Stratus Yo Hijo de El malo de Stratus Ese sí Ese que se ha quedado aquí enganchado Me cago en la puta Tercero Uy que te suicidas El podio Conseguí el podio Stratus NF Eh pues puede ser Es muy bueno Stratus ¿Cómo tiras tantos misiles tío? ¿Eh? ¿Cómo tiras tantos misiles? Se ha cogido todo Te mola eh Stratus ¿No hueles? ¿No hueles Stratus? El olor de la victoria El olor del NF Stratus El olor del NF Tira Tira Venga Stratus Que pierdes 3 2 1 1 Estratus NF Venga Stratus Venga Stratus Tiene cara de hombre de vez en cuando Encima Cállense Tol Manolo eh De vez en cuando se le pone la voz ahí grave y todo A la mujer Bueno voy primero en la lista de pastillas de abajo Pues que hay tongos aquí Yo voy segundo eh A 3 puntos Tongo 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 Tongo